Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Julieta. Estoy contenta de estar acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen buena luz. No nosotros como personas. Ahora que está tan de moda decir que Milady es el embajador de la luz, no sé qué. No nosotros. No había escuchado eso. Que tiene buena luz Urbana Play. No, no, siempre que vengo acá digo, qué buena luz tiene Urbana Play, para mí es fundamental. Ajá, ¿por qué? Es que la luz te puede arruinar también. La luz es todo. Esto me lo enseñó un ex novio que trabajaba en producción. La luz es todo. ¿Producción de teatro hacía? No, hacía publicidad y cine. Ajá. Sí. ¿Un novio de mucho antes de ser madre o vino después? Vino después. Vino después. Sí. ¿Y por qué se terminó? Si puedo saber. Se va de brito. No, ya que abre la puerta, yo pregunto. Si vos no querés contestar, me parece correcto y pasamos a otro tema. ¿Por qué se terminó? Dejá de pensar, porque ahora somos muy amigos y ya pasó tanta agua bajo el puente. Se terminó en su momento porque él era muy fóbico y me decía que iba, yo todavía quería como, no sé, tendría 40, ponele. Y quería, me había divorciado del papá de mi hijo y quería armar algo. Sí. Y hasta habíamos estado, no sé, dos años y medio juntos y siempre yo le insistía para que veamos juntos y me decía, sí, sí, dale, bueno, dale, busquemos un lugar. Y cuando encontrábamos el lugar, me llamaba como si te dijera dos días antes de firmar y me decía, no puedo. Me lo hizo como tres veces hasta que le dije, no te quiero ver nunca más. Tipo, salí de mi vida, no te quiero ver nunca más. Pero quedaste amiga. No lo vi por un año, lo odié con todo mi corazón. Aparte me rompió el corazón, creo que fue una de las relaciones que más lloré, te juro, pesaba 40 kilos cuando me separé de él. Y me costó mucho superarlo y cuando pasó un año nos volvimos a encontrar y ahora nos amamos, pero nos amamos muy fuerte. Es uno de mis más grandes amigos y es muy amigo también del resto de mis hermanos y se quedó trabajando. Hizo las locaciones del Ángel, del Mar Final, de Historia de un Clan, es muy amigo de mis hermanos. Pegó la uro además, bien. Además pegó la uro. Pará, dos cosas. Primero, es lógico ser amigo de sus ex, ¿no? De los ex. No, 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 no pasa todo el tiempo. Te unido tanto. Pero si alguno quedó herido, no. Si la cosa no terminó tan mal, después de un tiempo. Yo igual lo que busco es no terminar, o sea, todos mis ex me pueden llamar y yo les voy a contestar bien. Si me mandan un mensaje, hasta los que te digo que prefiero lejos que cerca, les contesto bien. Como por cortesía y por lo que nos unió y por lo bueno que me dieron. Como que me quedo con eso. No todos son para tener tan cerca. Este es divino. La verdad que es un tipo divino. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Está en Bariloche trabajando. Está haciendo luces de alguna... Está haciendo, no, no, pero está haciendo locaciones de no sé qué serie. Trabaja sin parar ahora. Bien. ¿Y qué opinás de esa Julieta? Ah, pensé que estaba yo ahí. No, no, no. De Juan, Julieta. No, acá hay dos Julietas, pero de Julieta Otega. De esta Julieta. No, de vos. A los 40 queriendo ir a vivir con otro. No, no, no puedo creer. ¿Qué tenía en la cabeza? O sea... No lo podés creer. Fue solamente porque él no quería. Porque después nunca más quise vivir con nadie. O sea, no entiendo qué le estaba pidiendo a este pobre chico. ¿Para qué? Zafaste entonces que él fue así. No, yo creo que uno pide lo que sabe que el otro no te va a dar. De pesado. De pesada. Porque yo sabía que eso era lo que él no podía. Yo veía que él no podía. Lo ves apenas cuando lo conoces a alguien. Eso es lo que no va a darte. Porque no puede, pobrecito. No es con vos. No pudo con nadie que vino después tampoco. Y le estaba pidiendo algo que no quise nunca más le pedí. Es más, ahora si me desiste, digo, ¿para qué vamos a vivir juntos? Convivir, ¿para qué? ¿Para qué? Tenemos pibes de otros matrimonios. Los pibes se portan mal. A la noche me vas a escuchar gritando. Lavá los platos. No lavaste, no sacaste la basura. No querés ver eso. No. Es excelente lo que decís. ¿Quién nos contó el otro día? Están Reisberg. Darío está en... Con Soledad Ruti. Lo vi con ustedes. Son novios. Y estoy de acuerdo absolutamente, incluso en la parte que dicen que cuando viajan no duermen juntos. Sacan, tenés que tener plata, ¿no? Sí, por supuesto. Porque son dos habitaciones. Yo quiero lo mismo. Pero les pagan porque viajan para laburar casi siempre. Claro, se lo pide la producción. No sale del bolsillo. Yo quiero lo mismo. Yo quiero viajar y... O sea, por lo menos tener la opción de levantarme sola. Te encontrás a desayunar. Me parece espectacular. Y los hijos de ellos no se conocen mucho tampoco. Eso que hay que ensamblar la familia. Está bien, porque eso trae quilombos. Trae quilombos, ¿no? Sí, hay mucha gente que se tiene que llevar bien. Nos llevamos bien nosotros dos, ya está. Tener hijo con el novio, qué ridículo. Es raro todo en una persona. Te lo dicen dos personas que están hace mucho con sus parejas. ¿Vos también? Sí, en Viejo Testamento. Es el chiste que hacen. Era Néstor el presidente. ¿En serio? Era Néstor. Sí. Pero un poco más. No me vas a ir para atrás. Guau, qué suerte. Qué suerte igual, qué bien. Sí, está bueno. Está re bueno. Todo. Pero vos estás bien ahora y estás bueno también. Sí, 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 pero me gusta, me gusta. No es que rechazo al otro. Pero te gusta vivir sola. Pero pará, tus papás están juntos hace cuándo. Sí, no, no, ya perdí la cuenta. Pero son el matrimonio emblemático de la Argentina. Sí, 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 se requieren. Qué lindo. Pará, ¿cuándo te enteraste que transmitieron por tele el casamiento de tus papás? No, lo supe siempre porque se hablaba de eso. Me lo decía gente. Yo vi el... Claro, mis viejos me lo contaron siempre también. Sí, mis papás también. Nuestros papás hablaban del tema. Me lo dijeron siempre. Me lo dicen todavía. Todavía. Es verdad, con Julita Ortega estamos. Sí. Que uno es Flor Alcorta, guionista. Escribió en Twitter, tengo ganas de conocer a Palito y a Evangelina Sarazar. Y vos la llamaste en el momento y le invitaste un asado a tu casa. Le escribí por mensaje directo y le dije, vení. Me estoy yendo para ahí, vení. ¿Y fue? Y fue y se robó un papel higiénico. Igual me dijo, me voy a sacar, me voy a robar un papel higiénico para sacar algo de la casa y decir, y le dije, sí, llévate lo que quieras. Bueno, con esto no le empiecen a escribir a Julieta para ir ahora a los asados de la familia. No, creo que ya me caía bien Flor Alcorta. Ah, ya la conocía. No sé si la conocía, creo que la seguía. Ya no estoy tanto en Twitter, pero Twitter cuando empezás está todo ahí, ¿viste? Y te parece que los conoces a todos, entras todo el tiempo. Estaba en esa época mía de Twitter muy activa y, bueno, la habré leído mucho. Ahora ya no sé en qué anda. Y vino. Bueno, Julieta Ortega está en Sex, anda en eso, de jueves a domingos en el Gorriti Art Center. Las entradas las consiguen en alternativa teatral. Es una obra que rompe todo. Es una obra que rompe todo. Está hace muchos años. O sea que es un alivio porque no dependía de mí. Buenísimo. No, el garrón era si entraba, si empezaba a vender menos, pero no. Eso también podía. No, o sea, es que no pasa. No pasa. No pasa, ni se vende más, ni se vende menos. Como que sex va solo. Es un fenómeno. Escúchame, no sos una actriz que esté vinculada a lo sexual, me parece, ¿no? Sos una actriz que hizo comedia, que hizo drama. Siga el sex appeal. Ay, ay. No, por supuesto. Hice algunas cosas, pero hace muchos años. Hice disputas en su momento que había hecho mucho ruido. Y algunas cosas hice, pero quedaron ahí. No, hice más de lo otro. Claro. Hiciste drama, hiciste comedia. Sí, de hecho, ahora venía a ser la fuerza del cariño, que me moría de cáncer. O sea, pasé de una cosa a la otra sin... Sin solución de continuidad. No, no, no. Pasaron tres semanas de una obra a la otra. De morirte a estar en bolas. Celebrar la vida. Sí, ¿y qué haces en sex, Juli? Soy la anfitriona junto con Diego Ramos. Soy la persona que te recibe, que te cuenta lo que vas a ver y que después tiene monólogos distintos sobre la masturbación femenina, sobre cosas que no... Acá, viste, acá me da pudor hablar de todo lo que digo ahí. Claro, porque tiene un contexto. Claro, allá no me da pudor nada, ni decir ni hacer, y acá te tengo que decir lo que digo y me... No, no puedo. Mirá, hoy en la transición con Matías, Martín, hablamos de tus fotos. Contamos que vos venías al programa de tus fotos. ¿Qué tenemos que hacer? Si likearte o no. Claro, yo decía, ¿cómo no vas a likear? Matías me likea fotos. Bueno, y él dice, yo no la likeé. ¿Vos me seguís a mí? Por supuesto. Y nunca me likeaste nada. Uf, para que me fijo. No, igual esas no te las likearía, porque me siento... Está mal, le digo. O sea, que te likeé todas las... No, pero Matías me ha likeado cosas tipo de mi hijo también. Claro, para mí si likeas, likeas todo. También la hot. Él la hot, no. Ahí se censura. Pero porque está casado para mí y Matías está separado. Pará, yo te sigo, vos no me seguís a mí. Porque no sabía que me seguías, pero te sigo ya. No, deja. Te lo juro que salgo de acá y te sigo. Pero likeale una de esas, Eva, dale. Te acabo de likeear una que estás con un... Antifaz. Con un antifaz, en una pose muy sexy, muy atractiva. Ves que necesitás el aire para legalizar lo que no te animaste a hacer sin... Estás en otra con Diego Ramos, los dos semidesnudos. No, y en otra, bueno, muy fuerte. No, y subí el otro día un reel y Instagram me lo bajó. ¿Por qué? ¿Qué mostraba ese reel? Mostraba escenas de sex, un reel que había armado yo con fotos que me habían mandado del show. Y había una foto que tenía tipo uno atrás y uno adelante. Uno simulando sexo oral conmigo y el otro, no sé, me agarraba de atrás. Pero para mí era una linda foto y me lo eliminó. Y después apareció de vuelta a los cinco días por arte de magia. Y yo dije, no, porque esto me va a traer problemas. Ahora lo eliminó yo. Sí, lo borré. Igual el criterio para borrar y subir que tiene Instagram es... Es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. Se pone una bomba estallando un edificio. La mujer dando la teta te la vuelan. Está mal. Sí. Rarísimo. Bueno, ¿y tu mamá te fue a ver, por ejemplo? No. No, ¿y no querés que vaya? Sí. No, sí, le estoy quemando la cabeza para que venga y ahora me dijo que va a venir y ahora yo estoy nerviosa de que venga. ¿Te avergüenza un poco? Sí. ¿Tu papá? No, a mi papá no es tan invitado. Él ya aclaró igual que no iba a venir y yo le dije, no, me parece bárbaro, no vengas. Bien. ¿Y tú? Mi mamá eventualmente va a venir, pero me siento rara hablando de esas cosas adelante de mi mamá. Y sí, claro. Pero está bueno que lo reconozcas además. Y sí, claro. Sos hija toda la vida. Sí, esta cosa que nos hacemos los pro, pará, pará, ¿cómo no te da vergüenza hablar de masturbación adelante de tu mamá? Es lógico. Sí, sí, y de cosas peores. Y aparte, el domingo pasado, y de hecho le hice tres historias de Instagram con eso, le quemé la cabeza y le terminé diciendo, venís, o venís, esto no se hace, soy tu hija, yo quiero que mi mamá me vea. Y pobre, y me terminó diciendo, bueno, voy, ¿cuándo voy? ¿Esta semana? Y ahí yo pensé, ¿para qué estoy haciendo esto, pobre mujer? No, pero está bueno porque va, te ve ahí, después no se habla abajo. Ya está, ya dijiste todo ahí arriba. No te va a comentar tu vieja, no te va a decir, che, esto que dijiste la masturbación, me parece, no, ya está, se habló ahí. Pero si no le gusta y tiene otro tiempo, tiene que esperar. También. Ella me dijo eso, necesitó prepararme. Claro. Aparte, sabe que la van a mirar, a ver qué cara pone cuando vos decís. Eso es lo más difícil. Hay otros factores que no es solamente la temática. No, que entre al final, cuando ya están todos, nosotros organizamos la salida. Y está en un lugar medio oscuro, nadie sabe qué fue y listo. O que entre caracterizada. También, también. No, aparte yo, ella me dijo que no se me acerque nadie, le digo, olvídate, mami, no se te va a acercar nadie. Después hay una zona roja, imagínate que no la vamos a meter, va mi hijo, va a la zona roja. ¿Cómo es la zona roja? La zona roja es nueva, desde hace unos meses, vos pagás un poquito más y entrás en un cuarto en donde hay una pareja que está simulando tener sexo y vos estás a esta distancia de esa pareja. O sea, vos estás alrededor de la cama. Fuerte. Entrás tres veces. En las tres veces la cosa va hasta que ya después estás como casi participando del acto. A las chicas le decimos que vayan con un Diu. Sí, o no, o volando. Sí, claro. Esa semana no. Yo te voy a explicar la cara de mi hijo que mañana viene por tercera vez. Mi hijo no lo podía creer. Se hace el boludo. ¿Y qué te pasa con que haya ido él? No, no, está buenísimo. Yo no hubiera muerto si a los 18 años tenía acceso a ese espectáculo. Porque aparte está muy bien el espectáculo. No es que hay gente en bolas. Digo, hay gente en bolas y hay un porqué. Y se está hablando de sexo todo el tiempo. Y se está hablando sobre las libertades sexuales. Y es bisexual el espectáculo. Y se está hablando sobre disfrutar el sexo, tengas el cuerpo que tengas. Entonces, para mí el espectáculo lo hace mucho bien. De hecho, todas las veces yo fui como espectadora. Dos años antes de saber que lo iba a hacer yo, salís tipo como si te acabarás de ver a Mick Jagger, ¿viste? Salís muy arriba. Me quiero bajar a medio mundo, más o menos. Te juro que te pasa eso. Ahí sobre Juanme Justo ya entras a mirar. Te pasa eso. ¿Viste que te pasa eso? Salís muy caliente. Ahora lo que me pasa es que salgo muy cansada. Claro. Cansada y caliente, para la comida. Pero salgo cansada. No, salgo cansada. Le doy la importancia al cansancio. Salgo cansada y salgo como si hubiera tenido sexo toda la noche. Claro, porque vos trabajaste. Vos hiciste el show. Pero no solo porque estoy cansada, sino porque la sensación es... La pasé bien. Claro. Acabo de tener bastante sexo. Muy buen sexo. Mucho mejor que si tuviera algo de real, casi. Sí, obvio. Mejor. Escuchame. Bueno, chita me voy a dormir sola. ¿Qué más quiero? Claro. Lo mejor. Una serie y otra cosa. Y otra cosa. Te da vergüenza que vaya tu vieja. Y tu hijo no. Que tu hijo te vea hablando de masturbación no te da vergüenza. No, los chicos de los 18 años. Es más, me ayudó él a estudiar toda la letra. Mirá qué bueno. No, no. Los chicos no. De hecho, salió de la zona roja la primera vez y le digo, ¿te pareció fuerte? No, me dijo. Los chicos no, no. No le importa nada. No le importa nada. Qué bueno. Cuando fui yo no estaba en la zona roja. Así que bueno. Tienes que volver. Sí, obvio. Y pago de más. Y voy a la zona roja. No, yo te invito. Yo te invito. No, porque yo fui en pandemia. Estaba todo más cuidado. Ah, claro. Es un espectáculo que muta todo el tiempo. O sea, que capaz que no es el que, incluso el que alguien vio hace dos meses es otro. Cambia todo el tiempo. Eso dice Muscari siempre. Muscari nos dijo también. Es verdad. Mirá, cuando vino Muscari hace poco. Muscari es un buen amigo del programa. Viste, nosotros le pedimos requisitos a la gente para estar en pareja. ¿Qué pide la gente para estar en pareja? Muscari dijo que tenga buena onda con mi hijo. No con el mío, sino con el de él. Que tenga músculos. No le importa la cara. Le interesan los músculos. Sí, es lo único que le importa en la vida. Que sea sexual posta. Posta, dice. Por esto, por lo que viene, yo no sería novio de Muscari. Porque dice que lo deje probar de su plato de la comida. Cosa que me irrita sobremanera. Y que tenga algo para admirar. Muy bien. Dijo Muscari, algunas. Tu compañero Diego Ramos dijo que no le moleste que yo limpie todo el tiempo. Que no sea muy puntual. Que sepa hacer cosas en la casa. No puedo ser novio de Diego Ramos por estas cosas. Y mi mujer Dalia Gutman dijo que me deje dormir, por ejemplo. Que no me censure. Que sea buen padre, buen cuñado, buen familiar. Pero que yo no lo vea como un familiar. Ah, la escuché decir eso en vivo. Es difícil. Sí, es difícil. Y bueno, y otras cosas. O sea que vos ya no sos la pareja ideal de ella. Yo soy buen padre. Cuñado no es tan difícil ser bueno. No, pero que no te vea como un familiar después de tantos años. Como que te ve. Bueno, no te lo puedo contar al aire. No te lo puedo contar al aire. Pero me ve... Como un bombero. No sabés lo que soy, Julita. No sabés lo que soy, de verdad. Despertó risas. Bien. Te leo más. Carla Quevedo dijo una que siempre nos llamó la atención, que dijo que no le tenga miedo al juego anal, por ejemplo, de una pareja. Sí, la escuché. Que tenga amigos. Que tenga amigos. Fundamental. Griselda dijo una buena, Sicilian. Dijo que tenga amigos, pero que no sean los de la primaria. Mirá. Sí. Qué curioso. Que sea alto, dijo Griselda. Que hayan tenido algunas convivencias. Sale mucho también. Sí, claro. Que hayan vivido con alguien en algún momento. Según la edad del que lo diga, ¿no? Sí. Claro. Bueno, no podemos agarrar un virgen a esta altura de la vida. No. No. Bueno, ¿y los cinco requisitos de Julito Ortega? Mirá, como no vamos a convivir, que quiera tener sexo cada vez que nos veamos. ¿Pero cada cuánto se van a ver? ¿Tres veces por semana? ¿Cuatro? No, no, porque digo, está bien, tres, cuatro, está bien. Empecemos así, porque si no después hay que empezar alto. En la no convivencia, la no convivencia alienta al sexo cada vez que lo ve. Porque si lo veo, me voy a dormir de otro lado después. Claro. Bien. Sí. Una, vaya anotando. Una. Que quiera mi hijo, ahí coincido con Muscari. Inevitablemente lo tiene que ver a tu hijo o no? No, no, no. Pero si se lo cruza, se lo cruza. Que no esté esquivando a mi hijo. Uy, llegó, me voy, no, me voy, viene mi hijo, me voy. No seas boludo. Claro, no seas boludo. Que seas vos también con los hijos de él. Yo, 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 yo a mí me gusta mucho, yo me encariño con las familias, con los hijos, con las madres. ¿Te pasó ya con muchos ex? Sí, de hecho, mi último novio es el día de hoy que veo a los padres y a él poco. A los padres mucho y a él poco. Eso es un amor. Sí, un amor. Sí, buena ex. Yo cuando pienso, si un día llego a tener, digo, conocer a otra familia. Ay, a mí me encantan las familias. Y las madres me gustan más que nada. Las madres, mirá. Ay, me encantan las madres. Las madres me gustan más que los hijos. Sí, sí, sí. Es un buen título. Me quedo, me quedo, me quedo horas hablando con las madres. Bueno, entonces van dos. Sexo cada vez que se ven. Sí. Que quiera tu hijo. Que habilite a la vieja también, ¿no? Sí. A la madre. Que me presente a la familia, sí, yo no sé. Sí. Van tres. Sí. Igual lo que pasa que en un día tiene que querer a tu hijo, tener sexo y presentarte. No, no, bueno, al ratito. Al ratito de estar juntos. Vamos, tres. Que no quiera dormir con, que no se ofenda si yo no quiero dormir con él, incluso cuando nos vamos de vacaciones. Excelente. Pará, porque había dicho más y se lo pasé a tu productora. A ver, Agus, pásale la lista, Agus, si no. ¿Qué falta? Todo puede cambiar. Ya me lo habían preguntado esto antes de venir. Bueno, sí. No veo nada. Bueno, no le grites, Agustina. Agustina. Sí. Que no descanse, ya está. Que no sea, ah, que no sea miserable y que pague, que si él paga en todos lados, mejor. Bien. No tenés drama con eso. Soy feminista, pero no, boluda. Bien. Perfecto. Que viva en su casa. Pero pará, pero podés salir con alguien que no tenga guita, ¿o no? No, ya salí con mucha gente. No voy a salir nunca más con alguien que no tenga guita, no salgo más. Ok, perfecto. Ya lo hice. Perfecto. Ya bancaste algunos. Que te cae en bici. Sí, nada. Puedo salir un rato con vos que me caigas en bici y no me voy a poner de novia. Claro. Entiendo. Otra vez tropezar con la misma piedra, no. Que haya leído, aunque sea un poco así no escribe con errores de ortografía. Es lo más deserotizante del mundo. No hay nada que me irrita, o sea, ni siquiera me irrita, me dan ganas de decir, no sigamos esta situación. Fácil con ese. Y que sepa mucho sobre algo, eso me parece fundamental. ¿Y sobre qué tema te gustaría? Lo que sea. He salido con cirujanos plásticos, he salido con gente, militantes políticos, he salido con un tipo que sabía de producción y luces y locaciones, he salido con un surfista que de lo único que hablaba y a lo único que le importaba en su vida era hacer surf. Bueno, me he aburrido ya en un momento. No, no, no hay nada que me guste más que la gente que surfea. Mirá, que es una caja de sorpresas. Buenos títulos, se está tirando, Julieta. Todos títulos. Julieta Artega. ¿Y qué te habla de las olas? ¿Te habla de la tabla? Todo el día de las olas. Igual ese fue mi primer primer novio. Todo el día de las olas. Y yo le preguntaba cosas del futuro para pincharlo, a ver de qué iba a vivir, porque él tenía 24 años y yo tenía 18. Entonces yo le decía, ¿pero vos qué vas a hacer? ¿Esto era en Miami o Buenos Aires? Miami. Y él me decía, yo no sé, yo me monto a la ola y espero lo mejor. Y me pareció siempre una frase, en ese momento pensaba, qué inútil, y ahora pienso, era un genio. ¿Y ahora qué está haciendo, sabés o no? Pobre, ahora no, está, no sé, le pasan cosas a las tablas de surf. Sí, lo veo porque lo sigo en Instagram y él a mí. Repara tablas, decís. Creo que repara tablas. Encera tablas. Encera tablas. Encera tablas. Es el que anda en bici el que tenía, menos guita que vos. Iba a la playa en bici. Ese no sé ni si bici tenía. Ay, me lo vi. ¿Viste a Axl Rose? Sí, claro. Está igual. Ahora. Axl Rose ahora. No sabes lo que era. Era como Axl en los 90. Y ahora sigue la vida de Axl. Sí, sí, con menos plata. Y yo estaba muy enamorada, por supuesto, siempre pensaba que te vas a casar con tu primer novio. Y un día empecé a decir que yo me iba a casar con él y mi papá me dijo la frase más cruel que escuché en mi vida, que fue, a este chico, a este chico le cortas las rastas y te vas a querer matar. Muy bien, palito. Y ahora siento que tenía razón, porque ahora lo veo y digo, la verdad que le pasó eso, pero bueno, a los 18 años imagínate que era dorado, era dorado. Y vos sentís que Palito, ahí tu papá lo decía, ¿de celoso? De malo. De malo, claro. No, y también de que tuvo miedo, como que yo estaba a punto de irme a estudiar teatro y dije, igual no sé porque a lo mejor me quiero casar. Y él, yo tenía 18 años, y él ahí me paró y me dijo, no, no, mi hijo, ante el chico le cortas las ratas, te vas a querer matar, vas a terminar en no sé dónde lavando platos. Y ahora a la distancia digo, bueno, sí, no, no, yo no me podía casar con él. Aunque no sabemos, por ahí, por ahí era feliz yo también pasándole la acera a las tablas. Claro, la felicidad no pasa por esas cosas solamente, ¿no? No, eso seguro. Lo que pasa es que no me hubiera desarrollado de ninguna manera. Claro. Eso es lo que me quiso decir. No querés ser amada de casa, vos querés ser actriz. Vos querías ser actriz, lo tenías claro. Yo quería ser actriz y él quería como empujar eso, estuvo bien. Pero bueno, ese es mi primer novio que me deja corazones y lindos comentarios en Instagram todavía. Bueno, acá tengo una data que dicen que tenés un amor imposible. ¿El Kun Agüero? Sí. No, pero ya no es más. ¿Ya no es? No, 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 ya me lo dijeron tanto que ya me arrepentí. Aparte una va cambiando, puede ser un amor imposible después. Claro. No, no es eterno. No, no es eterno. No es eterno. Pero fue en algún momento. Aparte va a ser padre ahora. Va a ser padre. Bueno, puede ser un amor imposible igual. En un momento había como una gigantografía de él en la Panamericana y yo te juro que siempre estaba por chocar cuando pasaba por ahí, no podía dejar de mirarlo. Me gustan mucho ese tipo de hombres. Pero después se me pasó porque me empezaron a decir mucho. Hola, hola, hola. Nada que ver, seguro. Pero para, ¿y nunca se te ocurrió escribirle? No, no sé, es chiquito el Kun. No sé. Bueno, Juliana, vos sos una mujer muy linda y atractiva. Menos de eso y más likes, Eva. Porque vos mucho piripipi, pero no me likeaste una foto. ¿Hace cuánto me seguís vos que no me likeaste una foto? Bueno, te acabo. Pero como vos no me seguís, vos no ves que te likeo. Pero quiero saber cuánto me seguís porque debe ser algo nuevo. Pero no tengo la fecha. Recién me fijé y te seguía. Bueno, yo te voy a seguir ahora. Es increíble. Vos no me seguís y me hacés planteo de cuándo te seguís. Ahora te voy a seguir back. Ahora te voy a seguir back. Follow back. Estamos con Juliana Ortega. Está en Sex. Vayan a verla de jueves a domingos en el Gorriti Art Center. Consiguen los tickets en alternativa teatral. Te quiero preguntar por Charly García. Hace un montón que no lo veo. No lo ves. Nada. ¿Te molesta que te pregunten por el tema o no? Cero. Lo vi en su cumple del año pasado. Esa fue la última vez en la casa. Bien. Y en la época que tu papá lo llevó a vivir a... No, lo veía todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y qué tenés para decir de Charly? Que es lo más. Lo más. Es lo más. Le escuché decir como las mejores frases del mundo, como quien no quiere la cosa. Sí, es lo más. Sigue siendo lo más. ¿Charlaban de otros temas? De cualquier tema. De cualquier cosa. De cualquier tema, porque él miraba mucho un canal donde había muchos documentales sobre, no sé, veía cosas de historia. History Channel veía. Eso veía. Entonces, se interesaba por cosas rarísimas. Y se conmovía con cosas rarísimas también. No sé, me acuerdo de la Navidad, del Año Nuevo. Muy hermosa. Mirá, hay poca gente adulta que yo conozco que sigue teniendo para mí como una mirada de niño, más allá de todo lo que puedas ver de él después. Y una es él. Él para mí tenía algo como que no tienen los adultos. Esa curiosidad, esa... Tenía ternura. Hace mucho que, o sea, bueno, lo vi el año pasado, pero en ese momento tenía ternura. Creo que la sigue teniendo. Y en algún momento no se le habrá visto porque había capas de otras cosas en el medio. Pero la gente adulta con tanta ternura a mí me da mucho, me conmueve mucho. Porque no es tan fácil conservar eso, ¿viste? No, y por eso también tienes esa personalidad donde lo ayudó y lo acompañó tanta gente linda a lo largo de su vida. Mucha gente que lo ama. Abrazándolo en ciertos momentos también. Sí, sí. Bueno, y si no, también no sé si escribís esas canciones. Claro, esa sensibilidad. No, y además, es verdad que se lo ha visto agresivo en alguna oportunidad. Claro, y eso ya te lo tapa el otro. Pero cuando está con tu papá, cuando estaba con Mercedes Sosa, lo veías. O con el flaco Spinetta, veías un Charlie ahí como que totalmente tierno. Cuando estaba con mi papá era rarísimo porque yo llegaba a Luján y le decía, por ahí lo veía el primero, y le decía, mi papá está ya regándome, decía. Y era una relación que para mí era muy conmovedora porque era como de dos personas totalmente hermanadas, ¿viste? Y se quedaban hablando hasta tarde y él por ahí no se dormía, entonces se quedaban hablando de la infancia, de los dos y qué sé yo. Y no sé, ver dos tipos grandes queriéndose tanto y compartiendo tanta intimidad también me parecía conmovedor. Qué locura, ¿no? No, es que loco que tu viejo fue como a rescatarlo de alguna manera o a cuidarlo, no sé qué palabra utilizar, como diciendo dos reyes, ¿no? De alguna manera, o dos personas tan populares. Y que a la vez transformó la familia entera porque estaba tu mamá, tus hermanos, todos, es como la historia de todos al final. Y se podía ir, por mucho tiempo no se pudo ir porque no se podía ir al campo. Cuando se empezó a ir, se empezó a ir de a poco y entraban sus amigos algunos que la jueza decía que podían entrar y entrábamos nosotros que éramos, bueno, tampoco vivíamos ahí todo el tiempo, pero era como, bueno, íbamos los fines de semana y fue una época muy divertida, muy divertida. Qué bueno. Julita Ortega con nosotros. Tenemos un cuestionario también, ya que estás en Sex, para hablar de Sexo, que es Sexo o Asado, por ejemplo. Vos tenés que elegir. No, Sexo. El Asado no me interesa tanto. No te interesa tanto. Sexo o Película, para ver. Sexo con Película. Sexo en la mitad de la película, Sexo, Película, Sexo, Película. Sexo Recital. Pero para, ¿qué tipo es sexo? Es muy amplia tu pregunta. Bueno, mejor sexo o mejor recital. No, el mejor sexo no hay con qué darle. Bueno, terminó el cuestionario. No, está bien, terminó el cuestionario. No, porque sexo en sí, yo te cambio cualquier cosa por sexo más o menos. Del bueno. ¿Sexo del bueno? No lo cambiás por nada. No. Bien. Qué buenos títulos. Sí, muy buenos títulos. Andá a elegir ahora. Bien. ¿Pensás que algún hombre se puede asustar con esta frase que decís? No, ¿por qué? ¿No? No, qué sé yo. Viste, somos cagones un poco. Pero el sexo es de a dos. No estoy esperando que hagas nada. Yo también. Bueno, lo que pasa es que los varones a veces tenemos esa presión. Lo sé y lo siento por ustedes realmente. No lo digo sin ninguna ironía. Sí, sí, sí. Lo digo sin ninguna ironía. Yo siempre digo que si yo fuera hombre, yo creo que no se me pararía nada nunca. ¡Otro título! Es una presión insoportable. No entiendo cómo se llega a ese momento, ¿viste? Se llega también, tampoco es tanto. Se llega. A los ponchazos. Somos básicos también. Pero a veces hay presión, ¿viste? Qué sé yo. Bien. Bueno, ¿todo bien, Juli? Entonces, jueves, de jueves a domingo, te vemos en el... Por favor, vengan que van a ver de todo y van a ver de todo y todo bueno. Y está la salita roja, además. Y está la salita roja y van a salir vibrando muy alto. Espectacular. Van a salir ahí arriba, te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Bueno, y si hacés cine o serie o nos avisás, si hacés película o serie. Sí, no, estoy grabando la segunda temporada de mi podcast con las pibas, dicen, en Blender la semana que viene. Pero sex me tomó bastante la vida, el cuerpo, el pensamiento y todo. Y estoy feliz. Buenísimo. Julita Ortega pasó por aquí, por vuelta y media. Buenísimo. 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 Fuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss Cada tiempo he pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo se le campeón Adentro del party, afuera en la calle se escucha mi voz Bajé de show a las 12 y llegué a Argentina a las 6 Un vino malo y de Mendoza para matar la sed Fumo una kush del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Yo nunca sé lo que va a ser de mi vida No suele gustarme hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuántas cosas que pasaron la predecía Leave me alone, I got my back with Russian cream Sonando night, un rompiendo stream Los bros me dicen que tengo que parar A little bit, a little bit A little bit, a little bit Yo no le dejo ni a little bit Famosa el tiro, Robert De Niro Dólares en un giro from Miami Beach Ropa nueva pa' mi pana y la mitad me la regalan Haciendo escala por Dalai parece que en los pies tengo alas No volé el fin de semana, estaba con mi dama y no salí a la cama No tenía celular, fue acá a la reunión en la suda la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada día me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada día me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Se escucha mi voz, se escucha mi voz Baje de show a las 12 y yo de Argentina las 6 Un binomano y de Mendoza para matar Malbec, Duki en vuelta y media a las 7 de la tarde con 10 minutos Hoy es el día del Malbec Le mandamos un gran abrazo a todos los Malbecs Pero mirá que casualidad, vos decís que Majo Echeverría Programo especialmente para el día del Malbecs Jirafa quedó afuera del Manchester City de Guardiola Esto es una noticia, es muy fuerte El último campeón de la Champions League quedó afuera por penales Clasificó el Real Madrid 4 a 3 en los penales Tuvo 18 corners el City Tiró más de 30 veces al arco y no le alcanzó Es una noticia, Guardiola fuera de la Champions Julián Álvarez fuera de la Champions Haran fuera de la Champions Y clasifica el Real Madrid El domingo es súper clásico Y el sábado contra el Magro No da igual dejar que tu dinero se devalúe Para hacerlo rendir con Cocos Suscribite a fondos comunes de inversión Compré, vendé, DólarMep, 24-7, acciones Y mucho más sin comisiones Descargate la app de Cocos Capital Abrí tu cuenta y empezá a operar Da tus primeros pasos en Cocos University Un curso gratuito que te enseña a invertir desde cero Cocos Capital, una app que no da igual Vuelta y media Quiero tomarme un poco la vida con seriedad Vuelta y media Dejar una huella indeleble en la sociedad Y no es que te quiera culpar Pero no me dejas concentrar Vuelta y media Sos culpable De mi existencia intrascendente Como todo lo que me gusta Me haces mal UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Hola, soy Sofi Martínez Y con Heineken Estamos buscando a un verdadero fanático De la UEFA Champions League Para viajar a la final en Londres Participá en Heineken.com.ar Brindemos por los fanáticos de verdad Heineken Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar Para ver como de la siempre vida Su venta a menores de 18 años Este no es un simple budín Es la nueva obra maestra de Bimbo Artesano Nuevos budines Bimbo Artesano Sabor carrot cake con almendras Y banana con nuez El budín en su máxima expresión Probalos Exceso de azúcar y grasa total Y grasa saturada son bicalorías Estás pintando la casa Como cuando tenías 10 años menos Deslizando el rodillo hacia arriba Y hacia abajo Dejándola como nueva Cuando aparece el hombro derecho Y te dice Hasta acá llegamos Vas a tener que llamar a un pintor Vivir a veces duele Saber que existe Actron Gel Alivia Actron Alivio que calma Activa personal fibra en tu casa Activa internet 100 megas A 15.090 pesos por mes Más Flow Flex sin cargo Por 3 meses Activa más velocidad y entretenimiento Llama ahora al 0800-199-7775 No lo pienses más Es conexión total Personal Flow Más información en personal.com.ar Viva la experiencia Megatlon Tirate la pileta Elegí entre 17 natatorios disponibles Y nada sin límites Solicita tu pase de prueba En megatlon.com.ar Y empeza a vivir la mejor experiencia De bienestar en Megatlon Consulta bases y condiciones En megatlon.com.ar Después de su gira por México Manu Martínez Presenta su nuevo disco Día de verano Sábado 4 de mayo La Tangente Anticipadas en tickets.latangente.com.ar Produce 300 Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo Ser tal compuesto Con su doble acción antiesfasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien ¿Querés colgar un cuadro en tu casa Sin martillarte los dedos Ni que se rompa la pared? Usá Puelga Fácil de Pegamil Pegamil Una familia de soluciones de calidad Y al mejor precio ¿Te quedaste corto de energía Y no querés quedarte corto de plata? Proba Rockstar en sus tres sabores Original, naranja y berry La energía que necesitas por menos Bebida en alcohólica con cafeína y taurina Suplementada con granita insens Sabón naranja y frutos rojos Exceso de azúcar Exceso de calorías Contiene cafeína Pasá de agua cero A agua cero Con termocontrol Y disfrutá de tu casa Sin preocupaciones Termocontrol La línea de impermeabilizantes Con poliuretano de colorín Que protege techos Terrazas Muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Y los cambios bruscos de temperatura Termocontrol de colorín Protección en movimiento Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Rubén Raba Celebra sus 80 años En Buenos Aires Un recorrido por lo mejor de su música Basando por el quinto Totem Opa Y su etapa solista 10 de mayo Estadio Luna Park Anticipadas en boletería Y por sistema ticket portal Rubén Raba 80 años Produce 300 Club La Nación Alienta a sus socios A descubrir un mundo Más allá de las juntadas en casa Armate otro plan Usala Apianda al teatro Dos por uno Mucho más Dejala a casa Para otro rato Club La Nación El club que te alienta Aplican exclusiones Consultar bases Y reglamentos En club.lanacion.com.ar Hierro Casa de Fuegos Una parrilla moderna Con una original Coctelería de autor Vení y comprobalo Vos mismo Hierro Boulevard del Mirador 220 Nordelta Y Costa Rica 5602 Palermo Con el nuevo Rexona 72 horas Podés hacer tantas cosas Que tuvimos que hacer Dos radios en una Escuchá una en tu auricular Derecho Y otra en el izquierdo Podés saltar Tírate por repente Una clase de río Conocer Probar Terán una reunión Conversado Contarte con el amigo Cocinar Para aprender una serie Tocar la batería Aprender a lo nuevo Pasar en tu casa Retar un cuadro Manejar Mandar ese mensaje Etcétera Nuevo Rexona 72 horas Protección para que nada te detenga Rexona No te abandona Ya todos sabemos Que BC es bajas c***as Pero déjame decirte Que BC también Es un estilo de vida Porque si arrancás el día Con BC Es buen comienzo Buena compañía Y buena canción ¿Eh? BC Tiré una Les Paul 25 aniversario Una guitarra cara Ahora vale un montón Estaba haciendo nada Por The Trampeter El alcohol La tiré para arriba así Y nunca la agarré Viste Porque era muy pesada Entonces me corrí Pero igual se la regalé A un chico Que desgraciadamente falleció Que fue como mi hijo Que lo tuve en casa Y terminó tocando Como la puta madre Lo que pasa es que se quedaba Al lado mío así Todo el tiempo No es que yo le enseñé Con Ricardo también pasó lo mismo ¿Qué Ricardo? Moyo Soy íntimo de Omar Sí, Omar Moyo Entonces él venía siempre A parque El lugar donde yo vivía Y a veces venía con Con Ricardo Que era Tu hermano Era 12, 13 años Claro Pero venía y se quedaba Le encantaba Se quedaba ahí mirando Viste así Todo pasa Matías Martín Clemente Cancela Emilce Pizarro Y Juan Ferreri Lunes a viernes 13 a 17 Urbana Play 104 443 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet Sentí tu Casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Damas y caballeros Les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub Viajá como un campeón Ahora, con sus compras desde la app YPF Participan por viajes a Estados Unidos Junto a una acompañante para alentar a la selección Más compras, más chances o más Una verdadera promo de alto vuelo YPF Serviclub Me sirve Promoción Viajá como un campeón En las bases y condiciones en www.serviclub.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En la calle no se habla de otra cosa La cuarta temporada de Vuelta y Media Hola Sí, ¿Familia a domicilio? Sí Ah, ¿habla Carla a domicilio? Sí, soy yo, ¿qué pasó? ¿Qué tal? Soy de Empanadas Jiménez Ah, ¿cómo te va? Te llegaron las empanadas, ¿no? Sí, pero riquísimas Bueno, te cuento El de Libre es Walter Lisboa Volviendo Se le pinchó una rueda de la moto Uy, pobre, ¿está bien? Él está bien La rueda no Imagínate Ah, pisó algún Miguelito Claro Digamos, si no te llevaba las empanadas Esto no le pasaba No entiendo Claro Él se le pinchó la goma Porque te llevó las empanadas Si no, no se le pinchaba Sí, a mí o a Silvia Zuller Claro, pero en este caso fue a vos Vos sos Carla a domicilio Sí Bueno Entonces Vas Te mando la factura del neumático Me hacés una transferencia Pero primero que vos Debes tener un seguro De ese chico que va y viene Desde el local Sí, pero para pinchadura No tenemos seguro Está bien, pero no es mi responsabilidad Ah, ¿no es tu responsabilidad? No, no es mi responsabilidad Mirá vos Te llevó las empanadas Pero si yo te digo Mientras estaba llamando Empanadas Jiménez Para pedir la docena que pedí Se me cortó la luz ¿Te hago hacer una denuncia? Sí Bueno, estuve boluda Porque se me cortó la luz llamándote Pero ya no me lo dijiste Por eso digo estuve boluda No vendé, negocialo Vas a ver no sé qué Y con eso te compras No Pero no me corresponde Es lo máximo que te puedo ofrecer Vendé vos y con esa guita Pagame el neumático Que acabo de cambiar Eso es un no rotundo Bueno, empezamos acciones legales ¿Y qué sería? Mi abogado es Burlando Opa Pero otro, Kevin Kevin Burlando Kevin Burlando No, igual me asusta el apellido Sí, sí, porque es familiar de Burlando No, sí, decime ¿Qué rodado es el neumático? Dos lucas me cuesta Doscientas lucas ¿Qué dos lucas? Dos lucas hoy no te compré nada Yo estoy grabando la conversación Dijiste dos lucas Lo que te puedo transferir Dos lucas Sí, pero me... Bueno, ya lo llamo a Kevin Burlando No, 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 está bien ¿Qué rodado es la... Yo la compro Voy a Guarne mañana, mañana 83 Rodado 83 Rodado 83 ¿Y qué color negra? Las goma son negras Ay, me van a matar Fucsia ¿En Guarnes hay fucsia, decís? Vos pedías, sí, fucsia ¿Cómo vas Burlando? Sí Kevin Kevin Burlando Ok, 83, fucsia ¿Yo a qué hora abre Guarne? 8 de la mañana 8 y 5 estoy ahí No, a las 8 Sí, pero prefiero 8 y 5 para... Y si ya llegas 8 y 5 Pero tardo en buscar esta semana ¿Y no queda fucsia? Bueno, voy a las 8 menos 10 Y espero en la puerta Yo mañana, 8 y media Quiero la rueda fucsia en mi casa En empanaje La vas a tener, la vas a tener Tranquilo, la vas a tener La vas a tener, tranquilo Hasta luego Remember when you used to be a rascal Oh, the boy's a slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those dreams Were as daft as they seem As daft as they seem My love, when you dream them all Flicking through a little book of sex tips Remember when the boys were all electric And now when she's told she's gonna get it I'm guessing that she'd rather just forget it Clinging to not getting sentimental Said she wasn't going but she went still Like she had to make her to be gentle Was it a mecha dubber or a betting pencil? Oh, the boy's a slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those dreams Were as daft as they seem As daft as they seem When you dream my love When you dream them all Oh, flow Where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh, oh You're falling apart You took her left off last life lane Just sounding it out But you're not coming back again You're falling about You took her left off last life lane You were just sounding it out But you're not coming back again You used to get it in your fish nails Now you wanna get it in your line and trash Arctic Monkeys en vuelta y media Bueno, estamos con un capo total Que se llama Leandro Sicarelli ¿Cómo estás, Leandro? ¿Tú bien? Muy bien, gracias por venir Más o menos Gracias por la invitación Yo muy bien Voy a contarte varias cosas de Leandro Sicarelli A ver Tiene un podcast que la rompe toda FMI Podcast Financiero, monetario e irreverente Tiene 36 años Es de Remedio de Escalada Es fanático de Estudiantes de La Plata Del pinche Rata de La Plata Vamos todavía Que juega contra Barracas este fin de semana Sí Lo que quiero que gane Estudiantes No te das una idea No, está Creo que el fútbol argentino Se alinea detrás de Estudiantes de La Plata Y lo querés, César Pérez, ¿no? Sí, por supuesto Yodolo total del club ¿Tu ídolo quién es? Y bueno Bilardo Subeldía Y La Bruja La Bruja y La Brujita Porque ni viste a Subeldía Ni a Bilardo No Ni de técnico lo viste a Bilardo Nada No Bueno Estudió Leandro es un cabeza de termos Sin embargo Estudió licenciatura en Comercio Internacional En la Universidad de Quilmes Pero a ver sube el día Él porque piensa en el dólar Claro Está todo relacionado Hice una maestría en Economía En la Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales Trabajó en el Ministerio de Economía En el Banco Central En un banco comercial Y fue jefe de investigación En un instituto de finanzas Qué joven para todo eso Para mí tenés más años Sí Fijate bien el DNI O duraba poco en todos los lugares que estaba Puede ser Y director de una De una LIC Una sociedad de bolsa ¿Viste? Recién mencionaban a Cocos Por ejemplo Por ejemplo Ahí está Y le dicen el zar A Leandro Te dicen el zar Es fuerte también el apodo Qué bien ¿Y en tu vida privada Nos querés contar algo de tu vida Leandro o preferís no? No Fútbol Fútbol Estudiante Soy una persona madura Hasta que juega estudiante Se convierte en un ser humano horrible Pero bueno Qué bueno Entre fútbol y economía Te quedás con el fútbol toda la vida 100% Y si tenés que poner una tercera pasión Porque decís Bueno La economía La música 100% Me contó febra mega Está linda la cancha Felicitaciones Muchas gracias Uy cómo estás sumando porotos Tremendo Y vos sos músico también Toco la guitarra Si estudié en el conservatorio un tiempo Cuando eras más pido ¿Cuándo boludo? Hiciste todo eso Es que las personas del conurbano somos así ¿Viste cómo es el conurbano? Claro Y si no te roban Si no estás haciendo algo Entonces tenés que hacer algo rápido Buen chiste Tenés que hacer teatro ahora Hice teatro también En la escuela Hice teatro también Qué barro Y tenés muy buena cara Tenés que entre una grúa y levantar autos Lo hice Eso es lo que fallé No Muy buena cara tenés Eso es lo que me falló Pero bueno Tenés cara de Imaginate con todas sus actitudes Si tenía la cara más o menos bien No estaría acá Tenés cara de cantante De banda alternativa de los 90 O de tocar en Los Amados También algo así Cara de Sergio Pángaro Tenéslo Tenés a Sergio Pángaro Me mataste Me decían que era parecido a Pete Towsen Que era el guitarrista de Who Claro Ese parecido creo que es uno de los mejores Que me han encontrado Porque Tiene una cara Beatle Un poco también Un poquito Beatle tenés Me matás por los odios No Esto te separa del programa No Vámonos se va Chau que se quede suelo Vámonos ¿Cómo vas a odiar a los Beatles? No, no me gustan los Beatles ¿Cómo vas a odiar a los Beatles? No, soy team Rolling Stone a morir No, pero no hay que elegir team No, no, no tiene nada que ver Yo soy de los que abanca esa grieta No, no Y veo tu remera y digo No puede ser Ya lo escucho Traje a Jagger y a Richard Ya lo escucho mal Mal, ¿no? Ya lo escucho mal Se suspende la columna Este te parece un mal tema Por ejemplo No, no, a ver Creo que están sobreestimados Es un boludo Entendés que venía todo re bien Es un boludo Discutíamos en un asado El fin de semana con mis amigos Si entraran en un top 5 De las bandas internacionales A nivel mundial ¿Cómo? Y la mayoría ¿Pero qué más no te gusta? ¿El chocolate? ¿Dormir hasta tarde? ¿Qué otro problema tenés? Pero pensá Top 5 Led Zeppelin Primero están los Beatles Chaval No, no, pero Quiero decirte Los Beatles La mayoría de las bandas Uy, Dios mío La mayoría de las bandas Ya le tengo bronca Hacen música por los Beatles Sí, pero no banco ese argumento Yo porque técnicamente Con ese argumento El más grande de todos Fue el primer cavernícola Que le pegó a algo Y hizo música Le gusta hacer número Escuchame Sí, ahora entiendo Iba a decir Qué economista canchero Ya no hay así No había De repente se pudo igual Todo es rarísimo Alguien caminando Por el que no van Escuchando los Beatles La piba es de casero Escribe Voy a leer Escribe Juanchi De Los Pericos ¿Qué dice? Un abrazo Juanchi ¿Qué le pasa A este pendejo pelotudo? Vale, caí Haciendo amigos Con el zar Se llama la sección Muy bueno Juanchi dice Lo que todos quieren decir Estamos hablando de un músico importante Un productor de música importante No, a ver Me gustan los Beatles Tranquilo Me gustan los Beatles Me gustan los Beatles Y escuché Pero insisto De verdad Sos provocador No, no Creo que están sobreestimados Y creo que En esa dicotomía Beatle-Rollstone Se le falta muchísimo Respecto a los Rollingstone Hablemos mal Cuando están a la altura Hablemos mal Del Donald Mepp No tengo nada para decir Yo tampoco Está quieto Está tranquilo Los Rollingstone Son una gran banda Pero Te voy a decir Esta barbaridad Pero Messi Maradona también Maradona No sé que ese es otro Que dijiste Maradona No, sos un boludo No, no Está todo mal Ya está En serio No te gusta El sandwich de milanesa No te gusta Sí, 100% Vamos por parte Vamos por parte Que hable de Loel Al fin Un economista Que dice la verdad De los Beatles No, no No empecemos con esto Acá te mando un abrazo Juanchi ahora No abras esa puerta Uh, Lisandro Aristimunio Está enojado también Y bueno Toqué una fibra sensible Evidentemente Hay cosas que no se pueden discutir Sos provocador Te voy a decir algo Contrafáctico Si los Rolling Stones Duraban 10 años Duraban 10 años Como los Beatles Hoy nadie se acordaría No quedaba nada Y se cobraba La mano del Diego No, no No me lleves ahí Pará No me lleves ahí Te estoy diciendo Los Rolling Stones Obviamente Una gran banda ¿Quién lo va a negar? Pero ¿por qué elegir? Pero Cuando vos vas a un desayuno No sé En un hotel ¿Qué podés? Chipá, melón Meclá todo Porque no podés ir Todo el tiempo a un hotel Entonces ¿Por qué tenés que elegir? Te gustó que yo te digo una cosa Que discutíamos eso No, no Igual me gustaba la analogía Pero digo La verdad que no sé Yo con mis amigos Discutimos este tema Y yo lo que le decía Es que todos te ponen a los Beatles Como la banda más importante Y yo le decía Bueno, pero ahora Olvídate cuál es la más importante Nombrame las 5 que a vos más te gustan Y nadie nombraba a los Beatles Entonces si nadie lo nombra Y a nadie le gusta Tus amigos Que son todos freaks como vos Son todos nerds como vos ¿Qué hacen tus amigos? No, son todos unos delincuentes ¿Qué hacen, por ejemplo? Y no sé ¿Qué banda así te nombraron? No, Led Zeppelin Black Sabbath O sea, las bandas que escuchamos nosotros Claro, con Urban Fue a ver a Megadestante Sí, ya entendí Bueno, vale No, pero no pasa por ahí Porque me gusta A ver, cosas de los Beatles Me encantan Y me gusta alguna música pop Si querés ¿Qué, por ejemplo? No sé Pensé que le ibas a preguntar Menos los trolos de los pericos Sí, claro No, los pericos me gustan A ver, me gustan Teníamos el Pampas Ray En casa original Y se escuchaba fuerte los sábados Mientras limpiaba a mamá Claro Ah, machista encima Hacían limpiar a tu vieja Ahí está Ya lo pinta de cuerpo entero Body painting le hace Bueno Hablemos ¿Cómo salimos de acá? ¿Cómo salimos de acá? Bueno, tiramos separador, Nacho ¿Y no te gusta Messi tampoco? Nah, sí, lío, sí Cómo no me va a gustar Campeón del mundo Pero en la dicotomía Maradona-Messi Estoy 100% del lado de Maradona Dios mío Pero bueno Es una dicotomía Es para divertirnos Por supuesto Yo me divierto cero Con esta conversación Cero No, Julita es brava, ¿eh? ¿Sabés qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Puedo polimizar un poco más? Sí Si yo decía Messi y los Beatles Acá todos iban a aplaudir Nadie iba a decir Eh, pobre los Rollistons Pobre Maradona Eso es verdad Y eso es a lo que yo vengo a romper Por eso yo vengo a romper acá No, no, no Maradona-Messi Para dejar mi corazón Pará, pará Es que no hay que elegir Ese es el problema En la vida hay que elegir Es que Soda Estéreo Y Los Redondos ¿Qué tiene que ver? No, Los Redondos No, pará Pero ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? No, pero tenés razón ¿Pero de qué hablaríamos todo el día? ¿Qué nos puso? Bueno, también tenés razón Soda me gusta igual Soda me gusta Pero soy Los Redondos Pero no hay que elegir Porque soy el Conurbano No, y si No, aparte no puedo volver al barrio Yo llego a decir Acaso a Astéreo y en el barrio Eran los rechazos El fascismo del barrio Sí El fascismo del barrio Totalmente Oh, qué estrés que tengo No estaba así ¿Cómo hacemos para creerte? Menos mal que no se movió el dólar Porque imagínate Si encima después Te hay que explicar Como, a ver Acá tenés unos títulos Sí, a ver Los 10 mandamientos económicos de Milley Sí La inflación baja para arriba Sí La falacia de Manuel Wirts Rarísimo lo que pasó en ese episodio Y qué pasa en la economía argentina Sí Yo quiero empezar por la falacia de Manuel Wirts No, sí Sí, no, es que el podcast A ver, financiero, monetario e irreverente Es un podcast con sentido del humor Es un poco de stand-up financiero y económico Si se quiere Y la verdad es que ya Nos va tan bien Que la idea es divertirnos Y abrí el episodio, el último Y en el medio del episodio Empecé a preguntar por Manuel Wirts Porque me acordaba Es Manuel Manuel, no es Manuel Manuel Que de hecho Bueno, nada Ahí está el tema Tema de quién Tema de quién mal Sí Y lo dije ¿Qué es de la vida de Manuel Wirts? No, lo sacamos a leer el otro día Fue a tocarle al Papa Fue a cantarle al Papa Sé que estuvo Hizo como una gira El timing justo Es grosso, Manuel Sí Es cantante, músico, mimo Actor Conductor ¿Te acordás que ha sido un programa para chicos? Es espectacular Bueno, y en el medio de eso Nos acompañó todo el episodio Ah, pero yo pensé que era una teoría económica No, yo en algún momento empecé a decir Que el gobierno se equivocaba en algo En poner techo a la paritaria Estábamos discutiendo eso Entonces yo decía Bueno, el gobierno La verdad que Lo del techo a la paritaria Después lo quiso con todos los demás precios O sea, deja correr todos los precios Y el único que controla es la paritaria Claro No puede ser Entonces yo decía Y ahí yo dije Ya sé que me van a venir con las teorías De la falacia de los árboles decisorios La falacia del Nirvana Y ahí se me ocurrió decir La falacia del Manuel Wills Claro Y quedó Está bien Los oyentes míos son gente muy mala Ajá Que ni bien dije eso Pumba Empezaron con Manuel Wills Leandro Leandro Sicarelli está con nosotros Buen apellido también Muy buen apellido Apellido muy pinche rata también Sí, ¿no? Parece como Mala leche que se tira Sí Que hace tiempo 100% Muy puteable Sicarelli la puta que te parió Sicarelli 100% Sí, bueno Bueno, entró así Las prepagas fueron para atrás con el aumento Van para atrás con el aumento Eso es A diciembre ajusta por inflación Sí, el gobierno va como cambiando algunas cosas Viste que al principio no controlamos nada Somos muy libre mercado Que pase lo que tenga que pasar Y bueno Los empresarios Son empresarios Realmente van a ser Ninguno dijo Che, no subamos tanto Claro, vamos despacio No, vamos rápido mejor Vamos rápido y después de última recortamos Que fue un poco la dinámica ¿Y por qué se metió el gobierno cuando el discurso era No nos podemos meter en la ciudad de un privado? Le quedó medio un Frankenstein Porque vos pensás lo siguiente Le dijo al sector privado Bueno, ponga los precios donde quieran Por otro lado no abrió el comercio internacional O sea que la persona que puede fijar un precio en Argentina Al empresario que puede poner un precio Sabe que todavía no está compitiendo con nadie Claro Y dijo que nos vamos a juntar los cinco Sí, aparte prepaga Imaginate que es lo que se dice Un no transable No es que vos podés traer una prepaga afuera Claro Y el precio se va a equilibrar Ese, olvídate Sí Pero por ejemplo, no sé Otros En alimentos pasa mucho Viste esta comparación El café no sale más caro acá Sí Bueno, hay muchos productos Que como todavía no se pueden importar Te quedó un Frankenstein Porque vos le dijiste a los empresarios Pongan el precio donde quieran Todavía no van a competir con nadie Y en el medio quisiste poner un techo a la paritaria Entonces, bueno Ya empezó a hacer ruido De alguna manera fueron como ordenando Empiezan a ordenar eso ¿Y cuando se puede importar? Y cuando se puede importar Tenés una pata positiva y una pata negativa La pata positiva es que Las cosas que se puedan importar Ya no van a poder estar más caras De lo que está en el exterior Porque si está más cara Entra el producto importado Claro Esa es la pata buena La pata mala es que Buena parte de la industria nacional Que nosotros tenemos Sin protección Daría la sensación de que Con este tipo de cambio Difícilmente se la banque Y eso atrasa Hay puestos de trabajo, familias Eso lo vivimos en los 90 claramente 100% Ustedes eran jovencitos ¿Y cuál sería el sistema ideal, Leandro? Y el sistema ideal sería Un sistema en donde vos tengas El tipo de cambio libre No este cepo Pero en un nivel Que le permita a la industria competir Este no es un nivel de tipo de cambio En donde vos puedas Darte el lujo De tener industria Y empleo ¿Qué debería pasar? En un mundo ideal En un mundo ideal Con, no sé Un gobierno un poco más ordenado Desde lo fiscal Con el banco central Un poco más saneado Que son cosas que el gobierno De alguna manera Está intentando hacer Ideales Tipo de cambio flexible Y en un nivel A ver, exportador Sí O reprimarizado No porque sea una intención Sino porque creo que hay un diagnóstico de ellos Que es Es para lo que nos da Eventualmente la gente Que hoy trabaja en industrias Que no son competitivas Cuando esto se abra ¿Vos decís como que Seba Quiere jugar a la Libertadores? Yo lo veo Cuando la Libertadores No quiero ser malo Pero sí Pero escuchame Pero pará Pero no son tontos Me imagino Ellos saben que Con ese modelo Pusiste cara No, no, no 100% Pero pueden llegar a saber Que crece la desocupación Que ya la vimos también Claro, por eso te digo ¿Qué contestan Ante ese panorama? Bueno Esto que acabamos de ver De lo de las prepagas O movimientos de este tipo Te dan la pauta De que de alguna manera Ellos van como reconociendo Que no es Esta cosa De lo dejamos todo Librado al mercado Y se resuelve todo solo Bueno, mirá Si te va a quedar Mucha gente afuera Vas a empezar a tener Problemas sociales También para los propios Planes del gobierno Empezaría a salir mal Si esto no camina Por la inflación Por ejemplo O por Viste Estamos con un problema De actividad muy fuerte O sea Bajó mucho el consumo Estos meses La gente está asustada Perdió mucho salario real Y dejó de consumir Bajaron las ventas Claro Cuando bajan las ventas Al gobierno Se le dispara otro problema Que es que le cae la recaudación Claro Viste El gobierno está con esto De que no quiero tener déficit Entonces Gasto menos Y trato de recaudar Todo lo que puedo Bueno, la recaudación Se desploma ¿Por qué? Porque hay menos actividad Entonces Ante eso ¿Qué hace el gobierno? Ajusta más fuerte el gasto Como el gasto Ajusta más fuerte La actividad vuelve A tener otra ronda De caída más fuerte Y la recaudación Vuelve a caer Y trae un perro Que se muerde la cola Y bueno De alguna manera Ellos Empiezan a diagnosticar De que Esta cosa De la economía austríaca Tal vez no sea tan aplicable En Argentina En seis meses Por lo menos Y empiezan a hacer Estas cosas Que son raras Tipo Te traen un precio Le dicen al sindicato Bueno, vamos con esta paritaria Que yo celebro Yo celebro el pragmatismo Porque la idea Es que esto funcione Las correcciones Son muy bruscas ¿Te gustaría ser Ministro de Economía? No Para nada Para nada No Prefiero jugar De siete estudiantes Ya no te va a pasar No Ninguna de dos Una porque no quiero No, la otra no Mi viejo siempre te dice Acordate que Nunca te van a llamar Cuando la cosa esté bien Es verdad Si te llaman Es porque está todo explotado Andá para el otro lado Me dice Escuchame ¿A qué se dedican en tu casa? Otros seres Mi vieja es ama de casa Y mi viejo Tiene una distribuidora De productos químicos Ajá Son jubilados los dos Pero mi viejo sigue laburando Bien Ahí está Muy bien Y mi hermana es fanática Del programa Si le quiere mandar un saludo Daniela Daniela Zuccarelli 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 ¿Y Daniela qué hace? Y Daniela labura en un banco Ah, te tira datita fresca No, está en la parte De recursos humanos Ah, Raja Gente Raja Gente Es la que Toma también Toma Bueno, te consultan las empresas ¿Vos sos consultor? Soy consultor de empresas Bien ¿Y qué es lo que más te preguntan? ¿Cuándo salimos de Cepo? ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es que No sabemos Y por eso cobrás Sos un cara duro Sí, es terrible Y aparte cobro Por cosas mucho peores Que es ir a arruinar Reuniones Por ejemplo Y porque yo me siento ahí Empiezo la presentación Y digo, miren lo que está pasando Esto es terrible ¿Tenés filminas? ¿Mostrás cosas con un control? Todas malas noticias Siempre digo yo a los clientes Y ustedes me pagan Para que les arruine el fin de semana La verdad Es así, ¿no? Es rarísimo ¿Nunca hay buenas noticias? No, hay buenas noticias Pero hay que Son noticias por ahí No sé, yo te digo El balance del Banco Central Se está saneando Y vos decís ¿Y cómo me afecta eso? Claro En mi vida cotidiana Bueno, yo lo que te digo es Si el balance del Banco Central Se seguía deteriorando En algún momento Te ibas a enterar Claro Porque iban a venir Y te decís Che, Seba Tus depósitos en dólares Por seis meses No los podés tocar Claro Entonces, nada No es que estuvimos Al borde de eso Pero sí Si seguías con una dinámica Como la que veníamos Se iba a complicar la cosa Bueno, eso va mejorando No lo ves hoy Pero lo que te podría decir es En tanto mejor el balance Del Banco Central O la ecuación La ecuación del tesoro Esto del déficit Cuanto mejor eso Y bueno, tenés un Estado Que tiene más Más poder de fuego Pero la gente que se va quedando En el camino El otro día escuchaba eso Como las personas Que puedan esperar Que toda esta vuelta Y genere un cambio Que haga que estemos mejor Un montón de gente Que no es esa misma gente La que se cayó La que después va a subir 100% Y esa es ¿Cómo se hace el durante? Y bueno Desespera Esa es la pregunta Que yo siempre le digo Tienen que preguntarle Un sociólogo O un politólogo Yo esa no te la puedo contestar Pero sí sé Que por los niveles De caída Que tenés en el salario real De los registrados Que son los que mejor están Imagínate que vienen abajo Los que vienen abajo La van a estar pasando muy mal Y bueno Es una delgada cuerda Que está tensando el gobierno Que no sabemos Hasta dónde llega Hoy la verdad Por los indicadores De imagen que hay O las encuestas de consumo Y demás La verdad que todavía Parece que hay algo De tolerancia Ahora en abril Pegaron los aumentos tarifarios Que eso También detendiera mucho No solo el poder adquisitivo Sino el humor Sí, pero esto Que se compran aviones Y no se podían comprar repelentes Como las prioridades Donde el gasto sí Donde el gasto no Empieza a agitar un poquito La mala onda De la clase media Que estaba haciendo el esfuerzo Pero dice Che, pará ¿Cuánto tiempo más me alcanza? Bueno, y fíjate Fíjate lo que hace el gobierno ahora Trata de negociar Con los gobernadores Para pasar el paquete De leyes fiscales Que se le cayeron De la ley OVNUS ¿Para qué? Para ver si le puede cobrar Un impuesto a alguien ¿Para qué? Para tratar de recortar El ajuste en el gasto ¿Un bruto impuesto a la riqueza? No ¿Un impuesto a la riqueza? ¿Por qué? Lo que hay es Vuelven a poner El impuesto a las ganancias Que sacó Maza ¿Pero por qué no a los más ricos? Que parece una obviedad Porque no hay voluntad Política No hay ganas La Argentina recauda De una manera muy injusta Le cobra más al que menos tiene Y te lo pones a ellos En contra Y ningún gobierno Los quiere tener en contra Lo que es una paradoja Porque terminás teniendo en contra A muchas más personas Cuando gobernás para la gente Eso es re Es naif Pero es así Sí Hay inconsistencias ahí O cosas que vos ves Que se van deteriorando Pero bueno La verdad que El timing de cuando Eso da la vuelta Y tenés un problema No lo sé Porque también el gobierno Tranquilamente te puede decir Yo tengo 6 millones De trabajadores registrados Si más o menos La inflación sigue bajando Va a un dígito Llegamos a tener Inflación mensual de un dígito De acá a un mes Un mes y medio Empiezo a liberar Todas estas cosas De restricciones cambiarias Empiezo a normalizar la cosa Y la verdad que Puedo llegar a fin de año Con el cepo liberado La inflación en un dígito Y el asalariado registrado Por ahí te premia eso Porque dicen Mirá Yo estoy un poco peor Que el año pasado Asalariado registrado No el que mejor está Estoy un poco peor Que el año pasado Es verdad Pero la inflación Corre un dígito Ya no hay más problemas De que no hay abastecimiento Cualquiera que pueda importar Importa Si me voy al exterior Pago el dólar Hay un solo dólar Y bueno Eso para el gobierno En términos políticos Le puede servir ¿Y pensás que puede pasar eso? Yo creo que es la apuesta Al gobierno Y creo que de alguna manera Y la gente que tiene hambre Que está en la calle Vamos a lo más básico Esa gente va a estar Te toma la calle igual Y vos sacás a la policía Y reprimís al que tiene hambre Y todo Esa parte está Existe O sea existe Pero eso es literal Voy a decir algo Que por ahí suene polémico Eso es literal Lo que más le preocupa al mercado Yo particularmente Me dedico al sector financiero Y viste que siempre se habla En el mercado La city Pero la principal preocupación Lo que todos te preguntan Es bueno ¿Llega a un acuerdo Con los gobernadores? ¿Se soluciona eso? Porque eso va a destrabar Un poco también la calle Si los gobernadores Acuerdan un paquete fiscal Sumás un impuesto A las ganancias Que se yo Por ahí sobrecargas A la clase media Con otro impuesto más Pero haces espacio fiscal Y por ahí viste No sé Podés tirar algo para abajo Que son los que peor La están pasando Y los que la verdad Si se subieron Las asignaciones universales Y eso Pero claramente no alcanza No alcanza No alcanza Bueno Un copado Leandro resultaste ¿Levanté un poco Después del arranque? Después vemos Los temitas que quedaron Ahí pendientes Pero bueno ¿Vas a ir a la cancha Contra Barracas? Sí Vamos a ver si conseguimos Entradas Nos mandaron a una cancha Chica Con respeto La cancha de Platense No Pero si le dan dos tribunas Llámalo a Fabi 10.000 entradas Nos van a dar 10.000 Pero 10.000 entradas Estudiantes La van a reventar La van a reventar Leandro Sicarelli El zar de las finanzas Estás en Vuelta y Media Gracias Gracias a ustedes Por la invitación Hasta la próxima Vuelta y media Un miércoles normal Aunque falten los días Te juro que vas a llegar Hey Sexual Pepe Paja Etcétera Nos ves Nos escuchas Cuando y donde quieras Urbanaplayfm.com ¿Se enteró del gestito de Andes Origen? Por cada Andes Origen rubio o fresquita que usted lleve La segunda le sale un 50% menos O sea, paga la mitad por la segunda Un gestito de Andes Origen Y un gustito de verano para usted Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Damas y caballeros Les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub Viajá como un campeón Ahora Con sus compras desde la app YPF Participan por viajes a Estados Unidos Junto a una acompañante Para alentar a la selección Más compras Más chances sumás Una verdadera promo de alto vuelo YPF Serviclub Me sirve Promoción Viajá como un campeón En dar bases y condiciones en www.serviclub.com.ar Todos los días en Olvidate de Todo Renault Quid E-Tech 100% Eléctrico Nos presenta una nueva oportunidad Para planear tu escapada Renault Quid 100% Eléctrico La revolución eléctrica está en las calles Está bien ser tal como sos Como Mariana Que siempre se tienta con uno más Sertal sabe que está bueno ser vos mismo Sertal Compuesto Con su doble acción antiespasmódica y analgésica Actúa en el foco del dolor Qué felicidad sentirse bien Bremen Tools Qualität on Design Todavía no tenés Movistar Prepago Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos Tenés 4 gigas de regalo Más mil pesos de crédito Y Whatsapp gratis Todo por 30 días Subite a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip al mejor precio ¿Qué estás esperando? Movistar con todo Más info en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida ¿Viste que ahora todos cocinan? Es porque hay 7 millones de motivos para hacerlo Arrancó el concurso Amasá y ganá buenos momentos de calza En donde podés ganar hasta 7 millones de pesos en premios Participá subiendo tu receta junto al pack de cualquiera de los 3 cubitos de levadura fresca A promocalza.com.ar Calza 100 años junto a los que amasan Concurso sin obligación de compra Vigencia limitada Para más información ver términos y condiciones en www.calza.com.ar Las mejores vacaciones en familia se viven en Dreams Resorts & Spas Unite a World of Hyatt y disfrutá de un resort de lujo todo incluido Recibí hasta el 40% de descuento Llená tu memoria de recuerdos en un destino paradisíaco Reserva ya en MemoriasDreams.com Milke Chance llega a la Argentina 21 de Mayo En C Complijo Arte Media Milke Chance Conseguí tus entradas por Pasaline Este anuncio puede estar interrumpiendo tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Dab Men Care Con un cuarto de cromo humectante que cuida tu piel Dab Men Care 72 horas de protección Sin irritación Proalo School of Rock El musical para toda la familia llega al Teatro Gran Rex Preventa exclusiva de vacaciones de invierno con Galicia Desde el 15 al 21 de abril 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés Con tarjetas Galicia Visa Entradas a la venta en tuentrada.com O en la boletería del teatro School of Rock en el Teatro Gran Rex Estreno 20 de junio Invita Galicia Visa, YPF y John Fuss Más información en galicia.ar Seguinos en Instagram y Twitter Arroba Urbana Play FM Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes Arroba Melex.Argentina Pasá de Aguacero a Agua Cero Con Termocontrol Y disfrutá de tu casa sin preocupaciones Termocontrol La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín Que protege techos, terrazas, muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo y los cambios bruscos de temperatura Termocontrol de colorín Protección en movimiento La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios Y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés Por eso se empezó a aplicar el protocolo antipiquetes Se levantaron las ranchadas, las ferias y los acampes ilegales Para garantizar la circulación de todas las personas Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada Porque no importa en qué barrio vivas Importa que puedas vivir mejor Conocé más sobre los operativos de seguridad En buenosaires.gov.ar barra orden y seguridad Buenos Aires Ciudad, vamos por más A tus zapatillas más cómodas ¿Se les despegó la suela? Usa el repara calzado de Pegamil Pegamil, una familia de soluciones de calidad y al mejor precio Club La Nación alienta a sus socios a concretar esa primera cita Hasta 40% en restaurantes 20% manuares Con todos esos descuentos Invitada, no seas lento Club La Nación El club que te alienta Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en Club.LaNación.com.ar El plan de la mariposa Por primera vez en el Movistar Arena Presentando su nuevo disco Sábado 14 de septiembre Anticipadas en Movistar Arena.com.ar Producen Sabia y 300 El plan En el Movistar Arena Llegaron los nuevos vegetales deshidratados de NOR 100% vegetales sin sal Sin aditivos Y sin conservantes Lavamos, pelamos y picamos nuestros vegetales frescos Y los deshidratamos para que puedas usarlos en todas tus preparaciones Cocina más fácil Y come mejor con los nuevos vegetales deshidratados de NOR Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas NOR Libre de gluten ¿Te quedaste corto de energía? ¿Y no querés quedarte corto de plata? Proba Rockstar en sus tres sabores Original, naranja y berry La energía que necesitas por menos Bebida en alcohólica con cafeína y taurina Suplementada con granita y insens Sabón, naranja y frutos rojos Exceso de azúcar Exceso de calorías Contiene cafeína Evita de niños y niñas Ingresa en simulador.denor.com Y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos Cuida la energía Sumate al consumo eficiente EDENOR Decaen más María O'Donel Lunes a viernes 6 a 9 Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo ¿Te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo? ¿Y seguir viéndola impecable? Con Ayudín Ropa Llevas el experto quitamanchas sin lavandina Que deja tu ropa como nueva Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa Llevas el quitamanchas número 1 de Argentina Lea atentamente el rótulo Base en Ilsen AQ Retail Index Lavandinas, abril 2023 Hola, soy Sofi Martínez Y con Heineken Estamos buscando a un verdadero fanático De la UEFA Champions League Para viajar a la final en Londres Participá en Heineken.com.ar Brindemos por los fanáticos de verdad Heineken Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar Brindemos por la moderación prohibida Su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance script UrbanaPlayFM.com H-T-R-B-D-O-C-A-S-T-A-U La promesa como lío Messi en Barça El único que escucha va a hablar desde la panza Bye Somos la radio que ves Arrancamos la cuarta temporada Hay cosas por definir Pero confíen que vamos a andar muy bien Vuelta y media 2024 Presenta el clima en Europa Siete de la tarde, cincuenta y tres minutos, ¿ok? Clima, veintiún grados La temperatura y la humedad La va a decir Sebastián Marcelo Para mí hoy no acertás Setenta y uno No, otro país Arriba, abajo Abajo Cuarenta y nueve Menos Cuarenta y ocho Cuarenta y seis Ay, 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 ay Presenta el clima Air Europa Vuele diariamente a toda Europa En nuestros nuevos Dreamliners El avión más avanzado del mundo Reduce hasta cuarenta minutos el tiempo de vuelo Y gracias a la presurización de cabina Brinda mayor sensación de descanso Y menos jet lag Air Europa Tú decides Parapa, papapá Qué buen show tuvimos hoy, jirafa Muy bueno, ayer también Ayer también Digámosle a Pablo cuando vuelva Sí, 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 es verdad María vuelve, teóricamente Sí Teóricamente Quiero decirte algo, jirafa Decime El primero de junio ¿Escuchás la música de Fútbol Muerte? Sí Primero de junio en el Teatro Gran Rex No te la creo Hacen un especial de Fútbol Muerte El Tano, el Tano, Héctor, el Feo, la Piba Invitados e invitadas especiales Sorteo Falopa Sorteo Falopa Videos extraordinarios Cosas que nunca se animaron a decir Lo van a decir en el Gran Rex Los tickets los consiguen en tuentrada.com Es un buen regalo para un ex Para alguien que no Para un actual incluso Para un actual Las chicas pueden ir Queremos decirle Puede ser la venganza de las chicas Para una suegra También Entonces cañas ahí el código que está ahora en YouTube Twitch CacetaVoy Y ya está Sacás la entrada Sábado, primero de junio Se van a gozar Nos vemos con los Fútbol Muerte en el Gran Rex Urbana Play 104.3 YouTube Suscribite Nos vemos 50 años y bailando como un adolescente En el casamiento de tu sobrina Para abajo Más abajo Más abajo Y en eso Aparece el ciático y te dice Perdón Pero hasta acá llegamos Vivir A veces duele Saber que existe Actron Alivia Actron Alivio que calma Cuando se trata de cuidar a los que más querés Buscas dar el 100% Hacelo con Ayudin Ya que lográs 100% de limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más cuando elegís Ayudin Llevas la lavandina número uno de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen AQ Retail Index Lavandina Abril 2023 Todavía no tenés Movistar Prepago Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos Tenés 4 gigas de regalo Más mil pesos de crédito Y Whatsapp gratis Todo por 30 días Subite a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip al mejor precio ¿Qué estás esperando? Movistar con todo Más info en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Ya sabemos que hay temas que generan polémica Así que mejor no hablemos Ni de política Ni de religión Ni de veganismo Ni de música Ni de género Ni de pañuelos Ni de los ex Ni de... Bueno, pará ¿Y si hablamos de unión? ¿Y hablamos de todo? Yerba Mate Unión Que haya charlas Que haya discusiones Que haya respeto Que haya unión Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Club La Nación Alienta a sus socios A descubrir un mundo Más allá de las juntadas en casa Ármate otro plan Usa la apianda al teatro Dos por uno es mucho más Deja la casa para otro rato Club La Nación El club que te alienta Aplica en exclusiones Consultar bases y reglamentos En club.lanación.com.ar Telequino vacante 500 millones de pesos Más un auto Una casa estilo americana Un viaje a Río de Janeiro Por solo 600 pesos el cartón Y si esta semana Te toca a vos Telequino, Telequino, Telequino Buenas, buenas Acá Mex Les quiero contar Que el 6 de mayo La fiesta FA Llega a obra sanitaria Vamos a bailar Vamos a abrazarnos Vamos a pasarla de perlas Con invitados increíbles Obra, sí Qué maravilla Qué fabuloso Entradas a la venta en Pulco Produce 300 Te espero La mejor calidad y servicio en Toldos La encontrás en toldosya.com Somos fabricantes Y realizamos instalaciones en Buenos Aires Rosario y Córdoba Disfruta al máximo tu balcón, galería O espacios exteriores Cotizato toldosya Encontranos en Instagram como Arroba toldosya O en nuestra web Toldosya.com ¿Alguien se acuerda que le leyeron el diario? Este jueves No te pierdas el unipersonal De Malena Ginzburg En el Paseo La Plaza Mauro se tranzó a 7 de las 8 Adivinen a quién no se tranzó Malena Ginzburg En el Paseo La Plaza Entradas por PlateaNet McDonald's llegó a 365 con los mejores beneficios 30% de descuento en Grand Tasty Spicy McFlurry de Chocotorta y Café Americano Pedí tu cupón en la app de 365 Y canjealo en todas las sucursales de McDonald's del país Ahorra más que nunca con 365 Ver bases y condiciones en 365.com.ar ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos Alquiler de pantalla LED Televisores para exposiciones o congresos Consolas de juegos y de sonido DJ profesionales Acreditaciones Todo para tu evento Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos Y marca la diferencia Más info Valmedia.com.ar Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler Venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes Arroba melex.argentina Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Después de su gira por México Manu Martínez presenta su nuevo disco Día de verano Me siento a tu lado Me siento a tu lado Me río Sábado 4 de mayo La Tangente Anticipadas en tickets.latangente.com.ar Produce 300 Bremen Tools Qualitet On Design Club La Nación Alienta a sus socios Vamos a concretar esa primera cita Hasta 40% en restaurantes 20% para lugares Con todos esos descuentos Invitar a no seas lento Club La Nación El club que te alienta Aplican exclusiones Consultar bases y reglamentos En club.lanacion.com.ar Este anuncio puede estar interrumpiendo Tu música o tu programa favorito Y eso te irrita Lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Davman Care Con un cuarto de cromo humectante Que cuida tu piel Davman Care 72 horas de protección Sin irritación Pruebalo Baratísimos Al precio más barato siempre Durante todo abril Azúcar marca seleccionada Por 500 gramos A 645 pesos Y aceite marca seleccionada Por 900 mililitros A 1195 pesos Y también arroz blanco Marca seleccionada Por un kilo A 1450 pesos Con Día GIGAS Exclusivo para socios Solo para consumo familiar Incluso productos 0 gramos O producciones máximo 60 unidades por compra Aguante Pero aguante de verdad Es el que tiene una pareja dictadora Que decide que serie hay que ver Y cuando empieza el capítulo Se queda dormido Eso es aguante Elegís la serie Y te queda dormido Dale Separemos no Hay gente que aguanta tanto Que sería bueno Que pueda ir a hacer el aguante Se vienen los cuartos De final del campeonato Y con Naranja X Podés acceder a la preventa Exclusiva de entradas Conoce más en NaranjaX.com Barra Preventa Hola Soy Sofi Martínez Y con Heineken Estamos buscando Un verdadero fanático De la UEFA Women's Champions League Para viajar a la final En Bilbao Participá en Heineken.com.ar Brindemos Por los fanáticos de verdad Heineken Consultar bases y condiciones En www.heineken.com.ar Para ver con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Punto com Somos la radio que ves Le agradecemos a Sushi Club ¿A quién? A Sushi Club Ah, a Yuyito pensé Que nos acompañe Con el sabor de la innovación Sushi Club Sushi Club Punto com Punto ar Sushi Club Reinventando el sushi Ayer Ayer Cuando vos te fuiste Sí Yo me siento en tu silla Ajá Nacho Sosa Nacho Sosa pone esta música Como todos los días Y yo digo En medio de estos violines Tengo para agradecer Y ella estaba en el medio de nosotros Horrible Nacho tentado como nunca Se dijo que hace 4 años Que no se reía Muy, muy feo Muy, muy feo Después dije que habían venido Choris Ajá Agradecí a quien nos había mandado Choris Mariposa Redondo Vamos a contar siempre Los programas del día anterior Sí Es lo que hacés cuando En la transición con todo pasa Le hacés una devolución Pero no del día anterior Del actual Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pero te lo fuiste Te va Más Sol de Choroní Pocahuevos No Huevos Epa ¿Qué canción me dijiste Que me ibas a cantar? No, no Cantarla 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 Que la cante Que la cante No, no Que lo de Chaca Vimos un festejo Que hablaban de unos jugadores Que eran amantes del sexo oral En otras palabras Ok, ok, ok Era bastante fuerte Sí ¿Por qué hacer eso? Una canción no deconstruida No, no deconstruida Igual siento que Es una cuestión ahí Medio consensuada, ¿no? Que en el fútbol El canto sea no deconstruido Por supuesto Es como una concesión Que se le hace Todas las canciones del fútbol Están relacionadas Con la violencia Claro Con el uso de drogas Con el sexo no consentido La discriminación La discriminación Homofobia Xenofobia Racismo Portación de armas Portación de armas Amenazas Corridas Amenazas, corridas Corridas Nunca una canción de amor Nunca más Sí, hay una que es por este amor De River Plate Es un sentimiento Todo eso No puedo parar Pero es muy loco, ¿no? Pero los hits, hits Incluyen corridas No, pero incluyen cajón Pero te voy a alentar desde arriba Sí, claro Mística Y hay un placer ahí Como que sacan toda esa cosa Hay algo Hay una cosa ahí Sí, sí, sí Es raro Se canta desde adentro Y después el fútbol Es la bandada Es valores Es la familia No, nadie dice eso No, no Del rugby se dice eso Del fútbol no se dice eso ¿Cómo que no? Vamos las manos, si querés No se dice eso No se dice ¿De qué equipo sos? Choro en Argentina No lo pensé tanto Racing ¿Qué es toda esa vaina? ¿Por qué? Lo dijo como los 4 o 5 segundos ¿Tu marido es de Racing? Sí, mi marido es de Racing Ah, muy bien Exacto Mi marido es de Racing Me emociona mucho por la selección Así que creo que un poco Y de la vino tinto Si fuese real, real Hoy salió en Malbec ¡Oh, feliz día! Para la vino tinto ¡Bien! Bueno, claro ¿Qué decías, Choro? ¿Qué? Hasta ves como me anula Me baja esa palanca Está rara la relación de usted Porque soy mina Porque soy mina ¿Cuándo vuelve OVLAP? No, mañana Se están necesitando OVLAP en este equipo No, vienen bien los programas Vienen bien los programas En este momento Cuando llegan ustedes ¡Ay, no! Casi no nos peleamos Che, entonces ¿Por qué somos Nosotros? No, nos adoramos Julieta Ortega Hoy nos pregunta Fuera de aire Fuera de aire No nos dijo No sé lo que vas a decir Eh... No ¿Cómo, cómo? ¿Hace cuánto laburan juntos ustedes? Nos pregunta Julieta Ortega ¿Sabés qué dice? El 20 20 años Y vamos 21 Eso es lo que más me jode Ah, ya empezó el quilombo Eso es lo que más me jode ¿Ustedes hace cuánto trabajan juntos? ¿Y hace 6 meses? Gracias Muy bien No, no va 21 El 17 de agosto, 21 Bueno, ¿te acordás tú? 20 y medio Tenés recién No, 20 y Tenés recién Tenés ración Tenés una ración 20 años y medio ¿Qué opinás? ¿Vos estabas todavía Choloneando? ¿Te ves en 20 años con Diego Poshi? Sí Sí, Poshi con Cholone Yo voy a estar muerto igual No, dale Sí, chicos Siempre hace eso Siempre hace eso Me dio mal el colesterol No, dale No llegué El otro día En los de Sofarole no mueren El otro día me hizo llorar al aire Por decirme que no me estaba diciendo Te quiero a mí No le decís No, me confundí Estaba hablando rápido Y me agarró Dije otra cosa Un poco de desilexia Como siempre, habitual No, pará, pará La historia fue así Él quería Dijo, pará, pará Quiero decir algo Quiero decir algo Baja todo Y todo el mundo se dice Te quiero Mirándome Y yo le digo Ay, yo también me dicen No, 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 no A vos no Ay, sí fue así Y fue como Ay, no A la gente que estaba del otro lado Entonces es los quiero Claro No, pero era personal A mí una vez me dijeron Que hablaba a una persona Entiendo Pero la persona la estaba mirando a la cara Y a ella aparte le rompiste el corazón Me rompió el corazón Sí, fue horrible Está grabado Se ve la cara Está grabado Le digo Conchale Y me dijo Conchale Aparte justo estabas No sé si exponerlo Estabas como sensible esos días Sí, estaba muy sensible En casi 21 años Nunca nos dijimos Te quiero con Julieta Igual No, ni falta que haya Hoy es el día Pará No, no, no Armemos nosotros Hoy es el día Ocho de la noche Siete minutos Yo no voy a decir Te quiero Yo creo que hay razones Yo creo que hay razones suficientes En casi 21 años No, no Para mí Y un pico Y un pico De la única manera Que venga una marca Y nos ponga guita No, no lo puedo creer Que aparezca la marca En este momento Por favor Si viene una marca Y le decimos Hoy, tal Zapatilla Bartolotti Me llevo caminando No lo voy a decir ahora Hacia el cariño De Tiene que ponerla Toda esquina Allí arriba Lo tenemos que ver ¿Alguna marca de preferencia? No No, no Más o menos legal Más o menos legal Ok, estoy lista para hacer Esa búsqueda Pero si quiere pagar En Embutido López Embutidos Embutidos Hace factura vos Y después me trajo Sí, sí No te da drama por eso Yo creo que es hora De que aparezca Nos decimos eso Hace falta Es algo que le hace falta A la radiofonía argentina Le vamos a contar a vos Le vamos a contar a vos Le vamos a contar a vos Qué espectacular ¿Qué hace falta A la radiofonía argentina Que ellos se digan Que se quieren, eh? Pero vale Tiene que entrar Vamos a poner condiciones Tiene que entrar En menos de un mes La marca No, no Somos flexibles A ver si Las marcas tardan Pero de cuántos horas Estamos hablando No, bueno Charlamos Mirá lo que está la escuela Tengo dos Tranqui, tranqui Yo también tengo dos Tranqui, tranqui Sí, son cuatro pies en total Claro, obvio Y por maguita Le decimos a cualquiera ¿A cualquiera? No, no puede ser Tenemos que buscar primero El de ellos Y después que nos digan El compraba a nosotros Claro Claro Un te quiero sale fácil Cuando lo voy a llevar Un par de días Me lo voy a guardar ahora Cada día vale más Sí, cada día vale más ¿Cuántos años vale un te quiero? Qué tremendo ¿Y hacemos retroactivo o no? No, pero pará Hagamos un Es un chivo Sí Con una bajada de línea ¿Cómo qué? Por ejemplo Hamburguesas tal Nos hizo reflexionar No lo digas Con el humo toda la casa Sí, sí Con el humo no se ve Pero ¿Verdad? Casa velatoria a miso Recordá que la vida es corta No, no, no No hay que decir las cosas en la cara Por eso Es verdad Prepagas Me gustó Chocolate La de la prepaga también me gustó Cirujanos plásticos Bayutes Desde que no tenía esas bonchas Bayutes el mueble Todavía no hay cantidad de ideas Que se le ocurren tan rápido Venga, pongan la que vale Todas Sabés que nuestro equipo comercial Te lo consigue Mesas ratonas Mesas ratonas Ratón No seamos ratones Digamos las cosas en la cara Velitas 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 son las que pides deseos ¿Sabés cuánto? Sí, claro Estación de servicio combustible Café instantáneo También Te lo digo instantáneamente Mirá, mientras batimos También No, no se me ocurren Calzoncillos Calzoncillos Hay que cubrirse Sí, coloroscopía Sí, coloroscopía Vamos hasta el fondo No Aceite para frenos Sí Dios 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 ¿Sabés cómo te cuidás en la vida? Diciendo las cosas que sentiste Estás cuidando Vengan marcas Este botón se puede llamar Vengan marcas Vengan marcas Vengan marcas Vengan marcas Tienen que los digamos Pongan Pongan la La lechuga Pongan la lechuga Ensaladas En la ensalada de la vida Te me ocurrió decirte Esto Perchas 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 Dinos Van a compartir la guita o no Con ustedes por supuesto Porque la idea fue nuestra Obvio Usted 10% Yo le doy 10% a Poggi Y vos 10% a ella Le pedimos a la marca Le decimos Vale esto Y la comisión de ellos la pagamos Y la comisión de ellos la pagamos Chicos están haciendo algo Como eso Se quedan con Diego Poggi Se quedan con Diego Poggi Con Anaís Castro Nosotros volvemos mañana a las 5 El abrazo a la distancia El programa de hoy ha terminado Y sin darnos cuenta Hemos acompañado a una persona Que acaba de sacar un pasaje Para ir a Europa Como siempre digo Viajar abre la cabeza Hasta el próximo programa Vuelta y media